Hoy vamos a hablar sobre el mercado internacional de materias primas y para eso tengo la suerte de presentarles a Andrik Pashen. Andrik, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Leandro, muy bien, gracias, gracias por invitarme. Nuevamente, tuvimos a Andrik abriendo el primer episodio hablando un poquito sobre el mercado internacional, pero bueno, para los que no te conocen, Andrik, ¿nos podrías contar un poquito sobre vos y qué es lo que haces? Claro que sí, Leandro, mira, yo soy parte del equipo de investigación de Rabobank, donde cubro granos y oleaginosas, llevo cinco años con el banco. Me he enfocado normalmente en el mercado de Norteamérica, pero sin duda seguimos mucho los mercados internacionales y pues más ahora que estamos viendo todos estos sucesos a nivel internacional que definitivamente han tenido un impacto fuerte en las materias primas. Está todo conectado, ¿no? O sea, te enfocas en Estados Unidos, pero tienen un impacto tan grande lo que esté pasando, bueno, de hecho lo que está pasando actualmente. Hay ciertos jugadores como China, Europa, que impactan muchísimo en mercados más internos y por eso a nosotros nos escuchan de diferentes lados, pero siempre está bueno tener un panorama global y para eso vamos a aprovechar un poquito tu experiencia. Gracias, Leandro, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Leandro, un gusto estar aquí. Pues digo, los eventos de ahorita han cambiado las proyecciones que teníamos definitivamente y bueno, han sido ya dos años que mucho ha cambiado y pues se vuelve más complicado a veces el panorama para poder tener una proyección más clara. Sí, 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 sí. No, cero presión, André. Con lo que nos puedas compartir, excelente. Pero contanos un poquito, a ver, para todos en la misma página, ¿qué es lo que está pasando con las materias primas a nivel internacional? Pues mira, Leandro, ya como lo mencionaba ahorita al principio, pues hace dos años que participé contigo aquí, pues venía el tema del COVID y pues todo el problema más que nada de logística y transportación, ¿no? Lo que hemos venido viendo desde el año pasado, ya desde el verano, es un alza en los commodities, más que nada pues en los granos y también oleaginos. Esto ha sido por varias razones, no nada más como temas de inflación, pero mucho ha sido el retraso de las exportaciones, la habilidad de barcos que puedan llevar el cargamento, los puertos no operando a gran capacidad. Eso venía pasando desde el año pasado y bueno, tuvimos cierta sequía en Estados Unidos que también le puso precio a los mercados, los inventarios a nivel global venían bajando de maíz, trigo y soya y bueno, ¿qué pasa en el 2022? Pues entramos a la fase o al evento ahora que tenemos con la guerra en Rusia y Ucrania. Si ya venían los commodities presionados, pues esta guerra pues le pone todavía más presión a los precios a nivel global y por ejemplo, Rusia y Ucrania juegan un papel muy importante a nivel internacional en las exportaciones de granos. Si nos ponemos a ver hace 20 años, Rusia y Ucrania, pues la verdad no representaban casi nada en las exportaciones de trigo. Si nos adaptamos a hoy presente, 2022, actualmente representan esos dos países el 28% de exportaciones de trigo. De maíz representa alrededor del 18% y bueno, hay otros commodities también como el aceite de girasol o la cebada que pues también sabe mucho de esa región y bueno, ¿no? Que por temas de guerra pues no ha habido mucha exportación viniendo de ese año. Ahora es importante dividir más o menos la cosecha de Ucrania y Rusia en tiempos. ¿Por qué? Porque parte de la cosecha de trigo de Ucrania empieza en julio, julio, junio y julio. Y bueno, si nos adelantamos al evento de Rusia atacando a Ucrania, pues vemos que en febrero fue que pasó este evento. Lo cual Ucrania ya había podido exportar cierta cantidad de trigo de la cosecha anterior, del 2021. Ahora, el problema aquí es qué pasa con Ucrania y ahorita en abril, que es cuando ellos empiezan a sembrar el maíz. Y bueno, pues parte de lo que estamos viendo nosotros, más que nada en esa región, en el Mar Negro, es que alrededor del 50% de la producción de trigo en Ucrania se encuentra en zona de conflicto y el 25% de producción de maíz se encuentra también en zona de conflicto. Entonces, nosotros pues creemos que sí se va a poder plantar algo en Ucrania, que tanto no sabemos y creo que es un poco incierto el que te diga que sabe, pues no creo que sepa muy bien, dado que la situación pues continúa evolucionando. Ciertos reportes que nos han llegado nosotros desde allá es que muchos de los campos están minados, tienen que hacer limpieza, tener insumos como los fertilizantes, todo este tema de los fertilizantes que también pues ha sido novedad del año pasado y este continúa. Y bueno, no, esto pues la incertidumbre de lo que podría ser sembrado en Ucrania y lo que podría exportar Rusia, pues es lo que tiene ahorita los mercados un poco presionados. Y bueno, ya mencionaba un poquito el tema de los fertilizantes, que pues es otro tema que tiene pues muy preocupado, pues ahora sí que a nivel global, y dado la relevancia que tiene Rusia a nivel global en las exportaciones de fertilizantes, pues sí se ha hecho un tema complicado porque con las sanciones que le han impuesto a Rusia lo ha hecho un poco más complicado el poder exportar, ¿no? Desde que si ahora Rusia acepta rubles o si puede salir de los puertos y a dónde pueden llegar los barcos, entonces eso se vuelve todavía un tema más complicado, ¿no? Y dónde viene aquí un poquito la complicación es si dividimos al mundo en hemisferio norte y hemisferio sur. Por lo que vemos ahorita, hemisferio sur, pues tuvieron, por ejemplo, el caso de Brasil, tuvieron suficientes insumos para poder plantar soya y también maíz. En el hemisferio norte lo que vemos es que, por ejemplo, sí hemos visto que Estados Unidos pudo, para la plantación que viene, bueno, ya que viene el tema de plantar en Estados Unidos, sí hubo suficientes insumos. Donde se viene la preocupación es en la segunda mitad del 2022. ¿Por qué? Porque, dado si la situación continúa como la vemos ahorita, no va a haber suficiente producción a nivel global o suficiente oferta. Y esto, pues, se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Porque el rendimiento en el campo podría ser más bajo. Pues ahora sí que los productores de granos tendrían que empezar a evaluar, pues, con los fertilizantes a este precio, qué impacto y qué cosecha les conviene. Entonces, creo que el tema del 2022 es volatilidad, definitivamente. Tremendo. Y también vimos una dificultad a la hora de acceder a ciertos aminoácidos sintéticos en la industria animal, ¿no? En la producción animal. ¿A qué se debe esto? Pues, mira, Leandro, eso ha sido una combinación, más que nada al principio con la cosecha de soya en Sudamérica, con el tema de la sequía y lluvias en Brasil también. También, pues, estaba esperando, de hecho, un año récord, me acuerdo, en diciembre, de producción de soya en Sudamérica. Y poco a poco esa estimación ha ido bajando, que hasta la fecha, si bien recuerdo el último reporte del USDA, pues, todavía puso la producción a nivel del 2014, ya más o menos 2014-2015. Y, bueno, conforme se fue dando este tema de menor producción en Brasil, pues, el precio de la harina de soya, pues, fue subiendo. Y si lo ves ahorita, está en precios muy altos, alrededor de 420 dólares la tonelada. Y, bueno, pues, no nada más fue el tema de producción, de baja producción de Sudamérica, pero también las regulaciones en China, lo cual han limitado mucho la producción de ciertos productos, y más que aminoácidos y otros fertilizantes también que salen de Europa. Mucho la ley del medio ambiente ya ha limitado esa producción. También tome en cuenta que se juntó las Olimpiadas, y, bueno, en ese tema de las Olimpiadas, pues, como China, para evitar que le pongan presión en términos de contaminación y en medio ambiente, pues, también empezó a aplicar más, ahora sí, que la ley ahí para reducir esta producción. Y, bueno, lo que pasó es que hubo una baja en la producción de aminoácidos a nivel global, bueno, proveniente de China, lo cual, pues, es un participante o un país importante en las exportaciones de aminoácidos, que también a su vez incrementó la demanda de harina de soya. Entonces, tenemos dos factores ahí, la sequía y las lluvias fuertes de Sudamérica que impactaron en la producción de soya, y luego la demanda también por harina de soya por los bajos niveles de producción que estaba habiendo de aminoácidos. Tremendo, sí, 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 lo cual nos deja las cosas difíciles, sobre todo cuando no tenés acceso a ciertos aminoácidos. Pero mencionabas un poquito la inestabilidad que se viene, ¿no? Lo difícil que es proyectar. ¿Qué variables van a entrar en juego a la hora de hablar de precios futuros de materias primas? Porque siempre en la producción porcina, en la producción animal, pero sobre todo porcina estamos viendo de acá a dos, tres meses, qué precios vamos a tener de cerdo y también de materias primas como para jugar un poquito con eso y sacar la mayor rentabilidad o ver cuánto invertimos en nutrición para tener el mayor retorno. Entonces, mencionabas inestabilidad. ¿Qué factores van a estar ahí jugando? Pues, mira, creo que ahorita lo que podemos pensar es, pues, como viene Estados Unidos la producción de maíz y soya, si vemos por primera vez, soya se ha vuelto el cultivo dominante en Estados Unidos. Si vemos los reportes que salieron la semana pasada, o hace dos semanas, de hecho, del USDA, que trae las intenciones de cómo van a plantar en Estados Unidos, maíz bajó 89 millones de acres y soya brincó casi a 91 millón de acres, que por primera vez en la historia es, pues, soya se convierte, ¿no? Ahora sí que en el más alto, el cultivo más, con mayor superficie sembrada en Estados Unidos. ¿Qué pasa moviéndonos hacia el verano en los siguientes meses? Pues, mucho tiene que ver el clima. Ahorita lo que estamos viendo el año pasado hubo un impacto muy fuerte en Estados Unidos, más que nada en las planicies del norte, centro y sur de Estados Unidos, o Northern Plains, o Great Plains, que le llaman en Estados Unidos. Ahora lo que estamos viendo es que mucha de esta sequía se ha quedado en Estados Unidos, más que nada en Texas, Oklahoma, Nebraska, un poco, Kansas, y lo que hemos visto es que esta sequía empieza a moverse más hacia el Midwest. Entonces, creo que lo importante aquí va a ser, en los siguientes meses, el desarrollo de la cosecha de Estados Unidos. Otro factor sorpresa que vimos en ese reporte hace dos semanas, fue que, dada la situación de trigo y los precios altísimos de trigo que estamos viendo a nivel global, no se sembró más trigo en Estados Unidos. De hecho, si vemos el trigo de invierno, ese se quedó en 34 millones de acres. Ahorita que viene la primavera, esperábamos ver a lo mejor un incremento en la siembra de trigo de primavera, y la verdad es que ni siquiera incrementó, de hecho, bajó un poquito, un 1% la superficie sembrada. Mucho de Texas y Oklahoma que siembran mucho trigo, pues, se están viendo muy afectados por la sequía ahorita. Y bueno, moviéndonos a futuro, estamos esperando una menor superficie sembrada de maíz, lo cual en un mercado que estamos viendo, donde la oferta ha sido, ahora sí que limitada en Estados Unidos por la alta demanda, y pues, con una producción menor, entrando al siguiente ciclo de producción de Estados Unidos, que es el 22-23 en septiembre, pues, empezamos con, ahora sí que, una oferta y demanda desbalanceada, ¿no? O sea, menor producción se espera para maíz, con precios todavía que ya están altos ahorita. Y bueno, soya es un poquito más complicado en el sentido de que, aunque sí vemos mayor producción, algo que estamos viendo en soya en Estados Unidos es que el tema de biocombustibles, pues, se ha hecho una inversión muy fuerte para expandir la capacidad de molienda de soya. Esto se estima más o menos que alrededor de los siguientes tres años, la capacidad incrementa de 20%, añadiendole alrededor de 600, 700 millones de bushelos de soya. Esto es en los siguientes tres años, ¿no? Pero vemos que esta capacidad o incremento en el procesamiento de molienda de soya ha ido, año con año, ha ido subiendo y subiendo y subiendo, lo cual, a pesar de que la soya esté estimada este año que sea casi 91 millones de acres, puede que no sea suficiente ese nivel, lo cual le pueda quitar un poquito a las exportaciones de Estados Unidos y más soya se quede en el mercado doméstico o en Estados Unidos para procesar más la harina de soya. Ahora, eso, por consecuencia, trae buenas noticias. La primera que escuché en toda la entrevista. Así es. Sí, como ya vimos, este incremento, pues, correspondiente al incremento de molienda de soya, pues, si tú importas soya, el frijol de soya, pues, sí puede ser un poquito complicado, pero la buena noticia es que el incremento de molienda de soya, pues, va a incrementar la harina de soya, lo cual, más o menos estamos viendo que para el 23, 24, los precios de harina de soya empiecen a bajar, pues, más o menos, 380 dólares la tonelada, 300, ahora sí que depende más o menos el año y cómo venga la cosecha, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, pues, se espera que se incremente esta capacidad y lo cual va a haber más disponibilidad de harina de soya, no nada más en Estados Unidos, pero a nivel global, porque si vemos más o menos las proyecciones de cómo viene incrementando la producción de proteína animal en Estados Unidos, mientras viene creciendo, la producción de harina de soya viene creciendo más rápido que la producción de proteína animal en Estados Unidos, lo cual, pues, va a tener que Estados Unidos menos que exportar más harina de soya a nivel global, lo cual, pues, significa que en mercados internacionales va a haber más disponibilidad de harina de soya. Sí, sí. El otro día veía también un reporte del USA y mencionaba que en Estados Unidos, bueno, de hecho, los tres principales países productores de carne de cerdo por primera vez en la historia moderna se están contrayendo, esto estamos hablando de cerdo nomás, ¿no? Pero que China está también bajando su stock, Europa se veía algo similar y en Estados Unidos también. Lo cual, nada, a la hora de jugar con los precios y demás, se espera que los precios levanten en términos internacionales, sobre todo cuando son mercados que tienen acceso a ciertas exportaciones. Pero, Andri, volviendo un poco a los sintéticos, a negocios sintéticos, eso es algo que realmente los nutricionistas la pasan muy mal cuando faltan algunos de estos. ¿Hay un pronóstico de si se va a acomodar? Porque yo imagino que estas restricciones o normas que se están aplicando a nivel ambiental en China llegaron para quedarse. No sé si se está haciendo algo a nivel industria como para volver a los niveles de antes. ¿Cómo lo ven? Pues mira, yo hace, de hecho, cuando empezaba la pandemia escribí un reporte sobre el tema de aminoácidos y vitaminas. Pues, por ejemplo, desde el punto de vista de Estados Unidos, en el tema de cómo en Estados Unidos dejó de haber mucha de esta producción porque hubo una sustitución a importación desde China. Dado que China estaba incrementando su procesamiento y la capacidad de producción de estos aminoácidos, pues, fácilmente era más barato importar estos productos desde China. Creo que a raíz de la pandemia y muchas de las lecciones que ha dejado, pues, nada más la pandemia, para ahora también la dependencia de países como otros países, ¿no? Este, es, la estrategia está cambiando un poco, el cual, pues, ya no se puede depender simplemente de un país porque ya vimos que, pues, estuvimos operando en el sistema Just-in-Time que se hizo muy famoso más que nada en la pandemia y, pues, en su tiempo, cuando no hubo disrupciones, pues, funcionó bien, ¿no? Y se redujo el costo de almacenamiento de muchas compañías y, bueno, pues, hoy lo que nos enfrentamos es ese tema, es de las cadenas de suministro se desarrollaron de esa forma y ahora, pues, ¿dónde guardas mercancía extra, no? Y, bueno, lo que vemos, más o menos, por lo menos, en mi punto de vista aquí en Norteamérica, es que muchas compañías de aminoácidos están incrementando su producción domésticamente y, bueno, eso es una respuesta, pues, creo que común y la que estamos viendo también, por ejemplo, en el caso de fertilizantes, que, pues, el mundo se está dando cuenta de que no podemos depender 100% de un país para exportar porque el día de mañana un conflicto, pues, pasa lo que pasa hoy, ¿no? Entonces, creo que con China reduciendo la producción con niveles de, pues, restricciones y medidas de medio ambiente más estrictas, pues, ha dejado a la industria con la única opción de incrementar geográficamente su presencia en otros lados y incrementar, por así que, la producción. Me acuerdo, más o menos, durante la pandemia, pues, normalmente me decían que se tardaban tres meses en tener productos desde China en el Midwest de aminoácidos y con la pandemia está llevando de 60 a 90 días, ¿no? Obtener estos aminoácidos y, pues, creo que crea un poco de incertidumbre eso también en el mercado, se vuelve un poco inestable, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo es más incrementar la producción más en diferentes zonas geográficas y no solo concentrarse en un país. Muy bien, sí tiene sentido diversificar un poquito el riesgo, se desacorda las inversiones, ¿no? Uno tiene que invertir en diferentes baldes porque si no, nada. Diversificar el portafolio. Exacto, exacto. Andri, excelente. Tenemos ahora un entendimiento mejor de lo que está pasando y por lo menos vemos, nada, entendemos un poquito lo que se viene a corto plazo, corto y mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de un par de años con las cosechas y todos los desafíos que tenemos. ¿Hay algún comentario final que quieras dejar? No, pues, nada más, este, pues, es importante nada más que estén atentos de los mercados, ¿no? Porque definitivamente no estamos operando como lo veníamos viendo en los últimos cinco años en los que veías precios de maíz de 3.50 el bushel y la volatilidad era mínima, ¿no? Ahora sí que la mayor noticia era, ¿no? Pues, llovió o no llovió o mucho aire. Creo que ahora es, pues, exponencial esta volatilidad y lo hemos visto, ¿no? En los mercados de futuros, creo que, pues, es importante que, pues, sí, que los productores más que nada piensen en sus estrategias. Mi recomendación es no, no traten de navegar el mercado o seguir el mercado, sino más bien busquen zonas en las que ellos se sientan cómodos que les pueda garantizar márgenes que estén dentro de sus objetivos, ¿no? Excelente, excelente. Andrik, te agradezco nuevamente por actualizarnos, por compartir nuestra información y ojalá que podamos seguir contando con vos para mantenernos actualizados. Claro que sí, Leandro, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación una vez más. Un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!